Hoy es tema en la mañana. Aumentan los gemelos en Estados Unidos por el auge de tratamientos contra la infertilidad y las mujeres que dan a luz a mayor edad. Sí, es posible que surjan alteraciones en los espermatozoides y óvulos que multipliquen los genes aumentando el caso de los gemelos. Uno de cada 30 niños nacidos en ese país es gemelo, un aumento asombroso en las últimas tres décadas, de acuerdo con un informe del gobierno que asegura que en 1980 la tasa era de uno por cada 53 bebés. No lo esperábamos, pero estamos satisfechos con más de un bebé. Por razones que se desconocen, las treintañeras tienen más probabilidades de tener gemelos que las mujeres menores o mayores. La tasa de nacimiento de gemelos aumentó en más de dos puntos porcentuales en promedio del año 1980 al 2004. Luego se redujo a un punto anual y volvió a incrementarse a casi dos entre el año 2008 y el año 2009. Ruth, pero el aumento más grande se registró en mujeres mayores de 40 años que tienden a someterse a tratamientos para la fertilidad y se les implantan dos enviones durante la fertilización in vitro en lugar de uno, como a las mujeres más jóvenes. Tratamientos de fertilidad y una tendencia en las mujeres mayores de 40 años a procrear son algunas de las posibles razones del aumento de gemelos en Estados Unidos, que en menos de tres décadas duplicó la cifra de partos gemelares de 1,9 a 3,3%. Entre 1980 y 2009, los nacimientos de hermanos de un mismo parto pasaron de 68.339 a más de 137.000, generando un aumento en la tasa de natalidad de gemelos, según reportes del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de este país. Por otra parte, los partos de mujeres de 35 a 39 años aumentaron aproximadamente en un 100% y más de 200% en las mayores de 40 años. Los especialistas aseguran que, en la mayoría de los casos, en las mujeres mayores los embarazos de gemelos se dan espontáneamente, mientras que en las más jóvenes son inducidos a través de diversos tratamientos de fertilidad y los medicamentos de estimulación de la ovulación, que se han vuelto más comunes desde la década de 1980. Vamos a pedirles a todos opiniones, comentarios, que vamos a dar lectura más adelante, arroba Primera Hora, NTN, también el Twitter, arroba RedelsaltoNTN24 y arroba RonaldNTN. Comenzamos de una vez, saludamos en la mañana de NTN24 al doctor Fernando Ackerman, ginecólogo, director de Fertility Center en Miami, experto en infertilidad. Muy buenos días. ¿Cuáles son las razones por las cuales ha aumentado la cifra de nacimientos gemelos en Estados Unidos? ¿Qué nos puede contar usted? Buenos días, gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan interesante y principalmente el motivo es que hay una mayor cantidad de gente de la población en Estados Unidos que puede acceder a los tratamientos de la fertilización in vitro, ¿no? Y entonces es por este motivo que han aumentado los embarazos de los gemelos y de los trichizos también, cuando hay más de dos fetos, dos embriones dentro del útero de la mamá. Ahondemos un poco en esto, doctor. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años para que se haya disparado esta cifra? ¿De pronto ha habido cambios en métodos de medicamentos, de tratamientos? No, principalmente lo que ha ocurrido es que ha aumentado el número de pacientes que tienen acceso a este tipo de tratamiento, porque si vemos que en los últimos 30 años groseramente el número absoluto de mellizos que han nacido o gemelos que han nacido ha ido aproximadamente de 65.000 a 140.000, pero el porcentaje de embarazos múltiples no se duplicó, subió de casi un 2% a un 3,2%, o sea que con un número relativo no es un aumento tan grande, o sea que ha aumentado también los números de nacimiento, porque estos números de embarazos múltiples se refieren también a gemelos que han nacido no como consecuencia de un tratamiento de fertilización in vitro. Sobre este mismo tema, ¿qué edades son las más comunes en las parejas que se someten a estos tratamientos de fertilidad? ¿Se habla de las mujeres que incluso superan los 40 años de edad? Y en general son pacientes que tienen más de 30 años, porque a esa edad, y fundamentalmente a partir de los 35, empieza a disminuir la calidad de los óvulos, y es cuando las mujeres empiezan a solicitar la ayuda de un especialista en infertilidad. En un embarazo natural, ya de por sí, las mujeres que tienen más de 40 años tienen una proporción muy alta de embarazos gemelares, y cuando se hace tratamientos de fertilización in vitro, particularmente si se utilizan óvulos donados, es donde puede aumentar significativamente el número de embarazos gemelares en este grupo de la población. Vamos, doctor, a pedirle desde Miami, Florida, que se mantenga con nosotros. Vamos a continuar hablando sobre este incremento de nacimientos de los gemelos en Estados Unidos, específicamente el doctor Fernando Ackerman. Esto sigue siendo tema en la mañana, y lo retomamos en minutos. Continuamos con el desarrollo de este uno de nuestros temas centrales hoy en la mañana de NTN24. A partir de la década de 1980, las parejas que tenían problemas para concebir empezaron a beneficiarse con los avances médicos, tales como drogas para la fertilidad, fertilización in vitro y otras técnicas. Esos tratamientos siguen siendo costosos, y tanto su disponibilidad como la cobertura por los seguros médicos es muy variable. Y aunque el objetivo justamente de la reproducción asistida no son los embarazos múltiples, sí existen más posibilidades de que se presenten. Pero también algunos especialistas aseguran que con técnicas especializadas se pueden controlar. La probabilidad de concebir gemelos en Estados Unidos es cada vez más común. Los embarazos gemelares espontáneos en las mujeres menores de 30 años son obtenidos en su mayoría por herencia genética y tratamientos de fertilidad. Las técnicas de reproducción asistida pueden tener como resultado embarazos múltiples porque la mujer se somete con más frecuencia a procesos de inducción de la ovulación y de fertilización. Según especialistas en el tema, las razones por las que son más comunes los embarazos múltiples en las mujeres mayores de 30 años es porque ellas tienen la capacidad de producir más hormonas folículo estimulantes. Y aunque el aumento de las mismas está asociado a la disminución de la fertilidad, estas a su vez son las encargadas de que el óvulo madure todos los meses para que se produzca el embarazo. Por otra parte, existen también algunos casos en los que mujeres mayores de 40 años se someten a tratamientos para que se les implanten dos embriones durante la fertilización in vitro en lugar de uno con el fin de obtener mejores resultados. Ahí estamos tratando algunos de los avances de la ciencia, las consecuencias también. En Estados Unidos se duplica el nacimiento de gemelitos. Usted puede opinar aquí, arroba primera hora, NTN, también comunicarse, arroba eres el salto NTN24 y arroba Ronald NTN. Así es, continuamos con el doctor Fernando Ackerman, ginecólogo, director de Fertilicenter en Miami, experto en infertilidad. Los saludamos buenamente, nuevamente, gracias por acompañarnos en la mañana de NTN24. Hablemos de cifras, ¿cuántas de las parejas que acuden al proceso de fertilidad pueden tener gemelos? ¿Es muy efectivo este proceso? Depende del tipo de tratamiento, pero lo que estamos hablando aquí, o sea, las parejas que hacen una fertilización in vitro, estaríamos hablando aproximadamente entre un 30 y un 40%. O sea, que de cada 100 parejas que hacen fertilización in vitro y que son exitosas, o sea, que hay un embarazo, 30 a 40 van a tener un embarazo múltiple. Doctor, más o menos para tener una referencia también en cifras, ¿cuánto puede costar en promedio un tratamiento de fertilidad? Depende de dónde estamos localizados. En Estados Unidos puede salir entre 9.000 a 13.000 dólares. En Latinoamérica en general los precios van entre un 50 a un 80% de lo que hemos hablado. Y si me dan un segundito para agregar dos cosas, la importancia de los embarazos múltiples y de tratar de disminuirlos porque son embarazos peligrosos. Aumenta la presión, los bebés nacen antes de tiempo, de menor tamaño, y esos son motivos para tratar de disminuir los embarazos múltiples. Por eso es que la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva tiene recomendaciones bien estrictas que limitan el número de embriones a transferir. Vamos a agradecer la participación aquí en la mañana del doctor Fernando Ackerman, ginecólogo, nos ha acompañado desde Miami en la Florida. Gracias por ver el video.